Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. En las últimas semanas muchas familias han vivido momentos de angustia por la cantidad de accidentes viales ocurridas en la región. Escuchemos. Hemos tenido en el estado de Carabobo más de 20 hechos de tránsito, siniestros viales o accidentes viales, como lo llaman algunas personas, desde el 29 de noviembre hasta la fecha. Pues evidentemente que en la fecha de sembrina hay un poco como mayor sensibilidad en la comunidad por los eventos que no son positivos y que nos generan, como lo hemos visto en muchos de ellos, daños materiales, pérdidas humanas, lamentablemente. Y lesiones que también es muy lamentable, pues tomando en cuenta las consecuencias que ello trae a toda la familia, a todo el entorno de las personas involucradas en un hecho de tránsito. Inclusive puede originarse un fenómeno de miedo o temor a conducir vehículos. Cuatro de estos 23 accidentes viales han sido con personas fallecidas y 11 con lesionados. Más una conducta respetuosa con todo el entorno para que podamos tener días seguros y, bueno, pues podamos hacer de nuestras jornadas tranquilas y menos estresantes. La recomendación en general es elevar el sentido común, conocer la legislación en materia de tránsito terrestre, ser respetuosos y calmados en la conducción y evitar entonces que nos invada el estrés y las cargas de nervios que pueden llevar a tener reacciones inadecuadas, peligrosas para todos los que son los ocupantes y el entorno de los vehículos. El especialista indicó que para evitar accidentes de tránsito es necesario cumplir las normas y conocer las leyes, incluyendo el espacio del vehículo que le antecede. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien les reporta Ruth Laverde. Ser venezolanos.